¡Hola! Espero estén muy muy bien, recuerden que yo soy Natalia Bellalobos y sí, sí parce, o sea yo soy la peor, soy la peor persona porque nunca subo video y digo que voy a subir y yo sé que algunos de ustedes siempre están preguntándome como ve, ¿por qué no subes video? pero es que, amigos, estudiar y trabajar es muy 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 difícil, pero pues bueno. Pero bueno, ya estoy en vacaciones y vamos a seguir con toda porque esta vez sí es en serio, sí lo es, sí lo es, estoy segurísima que sí lo es. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que aparece allá abajo, ¡ah! mi mano, la moví muy dura y me dolió, que aparece acá abajo, hola, ve una campanita para que la actives y es como, wow, Natalia por fin subió video, ¡qué milagrito! Y ya, amigos, entonces, bueno, pues nada, sin más que decir, vamos a empezar este video. Yo, pues como ya leyeron en el título, vamos a ver cuántos vasos de agua puedo tomar hasta vomitar, así que ¡ah! Vamos a empezar ya, yo creo que estos me los voy a tomar en, o sea, sí, de una, ¿no? Toca de una, de una, así que bueno, pues vamos a empezar ya, ese es el primer vaso. Sigamos, segundo, segundo vaso. Siento que quiero eructar. Ay, pero no me puedo vomitar todavía, no puede ser tan floja. ¿Qué tal no me vomitar y eso sea un fail? Creo que me siento ya embuchada y no he tomado nada, ¿no? Pero me siento como extraña, espérenme, espérenme, espérenme un segundito. Ay, no, sí me siento como un poquito... Vamos a ver, ese es el cuarto. Es que quiero eructar, espérenme. Creo que eso era lo que me tenía como embuchada. Ay, esto no es un eructo. ¿O sí? Ay, amigos, como que se me inflamó la panza. Ese será el quinto, vamos a ver el quinto. Ese es el quinto, me dejó, vea. Súper embuchada. O sea, creo que me va a descommoda, es más, ya, no sé, me siento como todo... O no sé si es otra cosa. Y yo ya echándole la culpa a los vasos con agua, no. Amigos, este sería el sexto vaso. Y siento que me voy a vomitar. O sea, ahora sí siento que me voy a vomitar. Ay, amigos. Siento un cosquillo en el cuerpo horrible. ¡Me voy a desmayar! Creo que aguanto otro. ¿O no? ¿Qué? ¿Muñeco? Ay, me agaché a recoger el muñeco de Bruno y sentí... Esa hora, vomito. Ay, marico. Ay, parce. No voy a vomitar y es en serio. Creo que me voy a enfermar después de esto. Parce, como que tengo la garganta cerrada. ¡Uff! 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 Parece no he terminado. ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy no! Me voy a vomitar en serio. ¡Uy que asco! ¡Uff! 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 Ay, parce! No es verena. Me lo tomé. Siento que no me puedo mover. O sea, en serio, si me muevo, me vomito. ¡Uff! Si me agacho, me vomito. En serio... Vamos a intentar tomar 8 vasos. Éste me lo va a intentar tomar súper raro. Ay, parce, medio mareo. Me preñó. No quiero pasar ni saliva Parece que esto no es agua Es como un poquito de vomito Muy rica Me muevo y me muero Puedo con este, tengo que terminarme el octavo No puedo Me lo acabé Bueno, tengo el pastel Creo que me he alcanzado a vomitar un poquito Pero creo que me enfermé O sea, no resultó este video Pero, o sea, sí y no Siento que vomité un poquito, pero no así guache Pues como, no Pero también siento que me enferme O sea, me siento como súper extraña Ay, no, y siento que algo, o sea Qué asco, me voy a vomitar Parece que siento el sabor, como vomito ya O sea Otro eructo Mi cuerpo engañándome Siempre Oh, no O sí Si me hago así, siento que me voy a vomitar Si me hago así, siento que me voy a vomitar Entonces me toca quedarme como quieta Para no vomitar Y bueno amigos, vamos a dejar el video hasta acá Porque en serio siento que me enfermé mal Me duele todo, estoy mareada Pero quiero que me... Ay, otra vez la mano Pero quiero que me digan si quieren que siga haciendo esta clase de videos O si mejor me muero ya Y ya amigos Entonces nos vemos en un próximo video Que espero sea muy, muy pronto Y ya Muchos, muchos besos Gracias por llegar hasta acá Espero se suscriban a mi canal si no lo han hecho Recuerden que dicen el botoncito rojo de abajo Y activen las notificaciones con la campanita Para que les diga Ey, por fin Natalia subió video Entonces, bueno pues Hacerle Besos Y ya Y ya